Yo creo que el presidente Mañoco, que es el que tiene la autoridad para pronunciarse como presidente de la comunidad autónoma, lo ha dicho de una forma muy clara y muy explícita. Estamos ante un burdo intento de manipulación de un gobierno que ha pasado en la historia de España por desproteger a las mujeres con esa frívola y chapuza ley del solo sí es sí. Aquí llevamos efectivamente casi 180-190 rebaja de penas, se han rebajado penas a violadores, se han rebajado las penas a pederastas, se han rebajado las penas a agresores sexuales y de lo que se trata es de montar un ruido. Lo que está claro es que el gobierno de Castellón lo acaba de decir su presidente, por tanto yo no tengo nada más que añadir, no va a modificar el protocolo de atención a la mujer embarazada, primera cuestión. Segundo, como todos los gobiernos deben de proteger a aquellas mujeres que quieren tener hijos y como todos los gobiernos en España no pueden coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir voluntariamente el embarazo cuando está en los supuestos que la ley señala. Y no hay más. Y lo demás, con todos los respetos, es de un gobierno que tiene muchos problemas y que busca si hay alguna noticia en alguna comunidad autónoma para intentar minorar esos problemas y crear problemas inexistentes. Y me parece lamentable, se lo digo ya desde un punto de vista más institucional, que se haga un requerimiento a un gobierno, como es un gobierno de una comunidad autónoma, en base a un acto o a una resolución que no se ha producido. Por tanto, es un requerimiento gaseoso sobre supuestos de noticias y de comentarios en una rueda de prensa cuando el presidente de la comunidad refiere e insiste en que no hay ninguna modificación del protocolo de la mujer embarazada en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo. Yo lo lamento profundamente cuando es el mismo gobierno que ha eliminado el delito de exhibición a los que han condenado por el tribunal supremo, pero en fin, ya, cuando se pierde el respeto institucional en un país y cuando el gobierno de la nación se convierte en un agente electoral, entonces entramos en una variante que me preocupa mucho más que la falsa polémica de la que estamos hablando. Pero en cualquier caso, hay una, se ha mostrado una discrepancia a dos puntos de vista dentro del gobierno de Castilla y León. ¿Por qué Vox plantea algo que no ha cerrado, digamos, con su presidente? Unos dicen, bueno, porque quiere marcar distancias en periodo preelectoral con el Partido Popular, que quiere ponerle a usted y al partido en dificultades y otros dicen, le está haciendo el caldo gordo al Partido Socialista y al gobierno. ¿Alguna de las dos opciones o las dos? Mire, yo he sido presidente de una comunidad autónoma durante 13 años y quien manda en el gobierno de la comunidad autónoma es el presidente. Y una vez que el presidente habla, todo lo demás se convierte en un mero comentario, una mera tertulia. Y en el ámbito de la sanidad, que es un ámbito muy concreto, muy específico, muy técnico, después del presidente es el consejero de sanidad. Y los demás del gobierno, con todos los respetos, no tienen competencias para hablar de esto. Y cuando estamos hablando, además, de sanidad, de mujer embarazada, estamos hablando de ginecología, toco ginecología, los que saben de esto, los que toman decisiones al respecto, es la sociedad española de ginecología. Y, por tanto, todo lo demás, le aseguro que simplemente algún comentario de tertulia o alguna aproximación, simplemente a un planteamiento que puede tener un miembro del gobierno que no tiene ningún interés, porque no tiene ninguna competencia. ¿Por qué hace esto Vox y por qué, de algunas cosas que hace Vox, pues le viene bien al PSOE? Eso hay que preguntárselo a ellos. ¿Cómo comprenderá usted este debate a quién le viene bien? Está clarísimo que al gobierno, porque intenta confundir a la gente y no sé si a Vox le viene bien. Yo creo que no, yo creo que se equivoca profundamente. Pero reitero, ni en Castilla y León, ni en ningún lugar donde gobierne el PP, se puede coaccionar a una mujer que quiere interrumpir voluntariamente su embarazo, conforme a la ley vigente. Y no hay ningún gobierno del PP que coaccione a nadie, al contrario. A una mujer embarazada que se le pueda facilitar interconsultas con un especialista desde el hospital, sin pasar por el médico de primaria, a favor. Que se mejore las técnicas de ecografías y que podamos pasar de una ecografía convencional a una ecografía digital, comprando ecógrafos digitales. Pues hombre, todos los servicios de salud intentan mejorar esas técnicas. Pero estamos hablando de mujeres embarazadas. Las mujeres que van a interrumpir el embarazo, pues tienen la legislación actual y actúan de acuerdo con esa legislación. Y no hay nada, ni nadie, ni un médico, y mucho menos un político, que pueda interferir en este contexto. Hay algunos medios, se sabe, esta mañana, que apuntan a que esto podría abrir una posibilidad de ir a repetir elecciones en Castilla y León, porque no ocurre lo mismo que en Madrid. Allí se adelantaron y no tienen que celebrarlas otra vez, como las tenemos que celebrar aquí en Madrid el 28 de mayo. No sé si eso es un comentario de tertulia o es una opción que usted vería posible. Yo reitero, soy muy respetuoso con las comunidades autónomas porque pedía respeto para mí. Y por tanto, ¿quién es el que convoca unas elecciones en una comunidad autónoma? El presidente de la comunidad autónoma. Y el presidente de la comunidad autónoma ha hablado el sábado. Y ha hablado ayer. Y parece ser que le ha llegado un requerimiento del Consejo de Ministros. Fíjense ustedes qué cosas tiene que hacer el gobierno de España. ¿Requerir a los gobiernos independentistas? No. No. Con ellos se sienta uno y se coge el código penal, se le da el bolígrafo a alguien que está condenado por el Tribunal Supremo y se le dice, oye, ¿qué quieres poner en este código penal? Y después se le dice a los malversadores de fondos públicos, es decir, a los políticos de partidos independentistas o de partidos socialistas que se puedan rebajar las penas y se modifica el delito de malversación a la baja. De verdad, pero de verdad que no podemos tener un gobierno un poco más serio. De verdad que no podemos tener un gobierno que realmente no le falte al respeto a los ciudadanos. De verdad que un gobierno de España, con estos antecedentes, puede requerir a un gobierno constitucionalista como es el gobierno de Castilla y León, en base a un acto que no se ha producido, en base a una resolución que no se ha dictado, en base a un protocolo que no se ha modificado. Bueno, reiterar, no existe un precedente de un gobierno tan frívolo como el gobierno que tenemos actualmente y me incomoda, ya no solo como jefe de la oposición, me incomoda como expresidente de una comunidad autónoma. Ahí se me acumulan las cosas porque están pasando muchas y ha habido alguna novedad con respecto también a los cambios que se han aplicado en el Código Penal, pero ya por cerrar el asunto, decía usted y ha dejado clara cuál es su posición, que es coincidente con la del presidente de Castilla y León y ha dicho, ninguna mujer que quiera abortar va a sentirse coaccionada. Sabe que hay una ley del aborto que en su día se aprobó y que el Partido Popular recurrió, no en su totalidad había algunos aspectos. Ese recurso ha pasado años y años en los cajones o en el debate, no había acuerdo, de repente cambian las mayorías y se ha puesto ya una fecha para verlo inmediatamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a pasar? Si el recurso del Partido Popular le dice, mire, no vamos a tocar nada. Nosotros tenemos una discrepancia sustancial en cuanto a la ley del aborto socialista en tanto que pensamos que las menores de edad que no pueden conducir o no pueden tomar decisiones sin el consentimiento de sus padres, decisiones de cualquier índole, pues no deben de tener esa capacidad de decidir interrumpir un embarazo sin el conocimiento de sus padres. Esa es la discrepancia sustancial. La demás es una discrepancia menor. Hay algunos miembros del Partido Popular que pueden estar más a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo durante unos plazos. Se puede discutir el número de semanas, pero el cierto y verdad es que lo que es sustancial en nuestro partido, digamos en lo que tenemos un acuerdo básico en nuestro partido, es que las menores de 15, 16 años, 17, hasta los 18 años deben de tener el consentimiento de los padres. En el caso de que haya una discrepancia entre la menor y sus padres, porque la menor quiera interrumpir el embarazo y sus padres no, pues en mi opinión, y la ley del Partido Popular último así lo señalaba, es un juez de familia el que de forma inmediata puede intervenir y decidir de forma cautelarísima y de forma inmediata. Y en el caso de que los padres quieren que la niña o la menor aborte y ella no, siempre a favor de la vida y en consecuencia siempre a favor de que esa niña puede tener un hijo aunque sus padres se opongan. Esa es la discrepancia sustancial. El resto de cuestiones no son cuestiones mollares en nuestra opinión, al menos en la opinión actual del Partido Popular. Pero ahora, pase lo que pase, el PP, si no aceptan ese cambio, lo introduciría cuando gobernase, como hizo en su día. Tendríamos que ver, ya lo hemos introducido en la ley, las menores entendemos que necesitamos el consentimiento de los padres y en su defecto una decisión judicial rápida. Lo que parece ser que el recurso al que usted hace referencia no es un recurso sobre esta ley, sino un recurso sobre la ley anterior. Por lo tanto, estamos muy retrasados en este asunto. Ya la legislación va muy por delante del recurso que se va a sustanciar en el Tribunal Constitucional. Yo vuelvo a reiterar, en Europa todos los países, no recuerdo con exactitud, Polonia tiene una ley de plazos. Se puede discutir si son 12, 14 y 16. Pero ese es el formato. El problema fundamental que nosotros tenemos es un problema de que nos parece que mientras haya una minoría de edad, una decisión tan trascendente debe ser con conocimiento de los padres. Vamos con esas reformas en los delitos de sedición y malversación en el Código Penal. Estamos viendo una primera consecuencia del cambio en delito de sedición, que es el juez que está intentando que Puigdemont regrese. Cuando se pone a revisar el tipo de delitos que le puede imputar, le da a entender al gobierno, claramente leyendo salió autos e interpreta. Señores, nos han dejado ustedes sin herramientas para luchar contra un nuevo proceso. Es verdad que hoy la fiscalía le dice, no, no le puede aplicar usted desórdenes públicos. Si el juez dijo en su día que decidió no aplicarle desórdenes públicos, no lo debe tener tan claro. ¿Nos hemos quedado sin herramientas para una situación similar? Es a lo que opinan las personas que han estudiado este asunto y que le han afectado al gobierno además, que estaba dejando sin herramientas al Estado para preservar la integridad del Estado y que estaba dejando sin efecto la barrera del delito de sedición y, por tanto, la integridad del Estado quedaba disminuida y desprotegida. Yo lo dijo el señor Junqueras, el responsable de Esquerra Republicana de Cataluña, vamos a poder volver a repetir lo mismo siempre que cumplamos dos requisitos. Uno, que no vayamos de uniforme y que no utilicemos armas. Lo dice claramente, por tanto, el autor de la modificación de ese delito, porque al final esto ha sido un precio que el gobierno, uno más, ha pagado, entendemos, por seguir gobernando con Esquerra en las instituciones catalanas, porque se dice, no, bueno, es que el PSOE es una cosa y Esquerra es otra. Bueno, yo no me lo sé muy bien, pero lo que sí sé es que en diputaciones catalanas, en ayuntamientos catalanes y en la Generalitat de forma implícita, están gobernando juntos y siempre que pueden gobiernan juntos. Por tanto, son dos partidos distintos que coinciden básicamente en los temas fundamentales de la visión de esta España, que sorprendentemente los independentistas mandan tanto que son capaces de modificar el Código Penal, de suprimir delitos y de modificar otros. Por tanto, sí creemos que ese auto es un auto que la doctrina consultada coincide en que el delito de exhibición sea eliminado del Código Penal y que, por tanto, los desórdenes públicos agravados, pues eso se puede producir. A la salida del NOCAM se pueden producir desórdenes públicos agravados que nada tiene que ver la integridad de la nación española. Imagino que dotar al Estado de esas herramientas será una de las prioridades de un futuro gobierno del Partido Popular. Es que creo que es lo correcto. En el tiempo, quiero decir, que sea de las primeras cosas que usted estaría dispuesto a hacer. Lo hemos dicho y lo reitero hoy, agradezco que me lo vuelva a dar la oportunidad para reiterar. Claro, es que ¿cómo no vamos a proteger la integridad de la nación si es el artículo 2 de la Constitución, la que habla de la unidad de la nación española, que se organiza en comunidades autónomas, en nacionalidades históricas, comunidades autónomas y regiones? Claro, por supuesto. Es que tenemos que proteger la integridad de una de las naciones más antiguas del mundo. Por tanto, el delito de exhibición y el delito de rebelión deben estar en el Código Penal. Y, en mi opinión, debemos de recuperar el delito de referéndum ilegal para evitar, con la primera barrera, la convocatoria de un referéndum ilegal, que prosigan los actos delictivos hasta el delito de exhibición y al delito de rebelión. Por tanto, cortar la hemorragia donde se produce, que es en la convocatoria de un referéndum ilegal. Después del plan Ibarreche, y después de que actuásemos cuando estábamos en la oposición como un partido de Estado apoyando al gobierno de Zapatero, y le dijimos a Ibarreche, oiga, usted no puede declarar unilateralmente la independencia del País Vasco de España, es lamentable que cuando el presidente Rajoy vuelve a poner el delito de referéndum ilegal, pues el gobierno socialista lo haya eliminado. En este caso, ya lo había puesto Aznar, lo elimina el gobierno de Zapatero, y lamentablemente estamos ante una vuelta atrás de un planteamiento tan elemental como decir, verá usted, la convocatoria de un referéndum contra la integridad de la nación española es ilegal. Y por tanto, solo esa convocatoria tiene que cerrar el paso para que no se sigan cometiendo delitos en ese sentido. ¿Qué hacemos con la ley del SIE? Si la gente no entiende que le expliquemos que el gobierno está preparando una ley específica, tras el caso de la manada, para dar respuesta a esa demanda o esa sensación que había en la sociedad de que las mujeres no estaban protegidas, y que cada día les contemos un caso, el último, hoy mismo, Zamora, una persona que abusa de una persona con discapacidad, el resultado, se le acortan la pena de cárcel. ¿Qué respuesta tiene usted para esas víctimas y para la sociedad? Mire, cuando surgió este debate, una cierta contradicción en Castilla y León, el presidente Mañuco zanjó este debate. Lo que debería hacer el señor Sánchez es zanjar una ley chapuza que es la ley del solo SIE que efectivamente ha producido cerca de 190 rebajas de penas. Penas de un taxista que viola a una clienta, penas de un padre que abusa de un menor, penas de una persona que abusa de una persona con discapacidad. Estamos viendo un elenco de hechos que son lamentables. Violadores que ya han salido a la cárcel. Y que sus víctimas en este momento están, lógicamente, francamente preocupadas de que pueda volver a ocurrir. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Rectificarlo, pero en las dos primeras sentencias. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros? Hemos propuesto una enmienda en el Congreso para que se apruebe de una vez, por lo menos para parar esta sangría. Ya no vamos a poder parar todos los delitos sexuales, todas las agresiones sexuales que se han producido antes del entrenamiento de la ley de Solesí. Ya no vamos a poder parar las que se puedan producir hoy o mañana o pasado, pero al menos, si modificamos la ley que se le entra en vigor de la misma, podríamos pararlas. ¿Y qué es lo que entiendo yo que tiene que hacer el gobierno? Primero, rectificar y traer una ley. Y segundo, después de las chirigotas y después de las risotadas de la Secretaría de Estado de Igualdad y después del planteamiento, en mi opinión intolerante, de la ministra de Igualdad, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno, dado que no van a dimitir, es al menos cesarlas. Si es que realmente tiene alguna capacidad de ordenar el gobierno. Pero, en fin, yo lamento que esto se esté produciendo en nuestro país y que sea el mayor acto de desprotección de la mujer desde que tenemos Constitución Española. Tenemos unos tiempos complejos en muchas cosas. Salimos de una pandemia, no la hemos terminado. Los médicos que nos atendieron, nos ayudaron en ese proceso que se sacrificaron. Ahora nos están diciendo, en toda España y en Madrid en particular, quizás con más conflictividad y es verdad que aquí hay algo más de tensión, pero en toda España nos están diciendo, señores, necesitamos una salida. ¿Por qué? Pues porque consideran que no están siendo bien tratados económicamente, que no tienen suficientes oportunidades para investigar y desarrollarse. Los médicos se van de España, se convocan manifestaciones, y la pregunta que yo le hago es, ¿tiene usted un plan para los médicos y las enfermeras españolas para evitar esta sangría y para volver a estimularles y animarles a que sigan en su tarea? Sin duda, y la respuesta es que sí. Lo tenía como presidente de la comunidad y lo sigo teniendo, lógicamente, en mi nueva responsabilidad. Mire, durante la pandemia se ha visto claro que el Ministerio de Sanidad es un ministerio vacío de contenido, donde el gobierno considera que es un ministerio María y se lo dan a políticos pues para que sirvan de pasaporte o de trampolín para otras responsabilidades políticas. Y hemos visto como la sanidad sigue siendo fundamental, primero para la salud de las personas y la vida, que se tienen protegido por excelencia, y en segundo lugar, incluso para el funcionamiento de la economía de un país. Los servicios de salud han tenido un comportamiento ejemplar durante el COVID, los presidentes autonómicos han tenido un comportamiento ejemplar durante el COVID y hemos subsanado las lagunas, las faltas de criterio, ese comité clínico inexistente del Ministerio de Sanidad y la falta de, digamos, de profesionalidad de los servicios de alertas epidemiológicas que no funcionaron en España y prueba de ello es que estábamos con un COVID ya presente semanas antes en España antes de declarar la epidemia y lo tuvimos varias semanas a unos kilómetros de Baleares en Italia y era público y notorio y no hicimos nada hasta aquel 14 de marzo, creo recordar, cuando ya lo sabíamos que desde enero había un riesgo evidente de COVID. Siendo presidente de la Comunidad Autónoma Gallega, en febrero empezamos a comprar respiradores, 150 respiradores, comprar el servicio de ayuda y salud y no se declara la alarma hasta mediados de marzo. Imagínese usted lo que supone ese mes y medio, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hace cuatro o cinco años venimos diciendo que es necesario incrementar la oferta pública de empleo de todo el personal médico de España y estamos avisando desde hace cuatro o cinco años que es necesario crear el servicio de urgencias emergentes, la especialidad, y proteger a los médicos de primaria y a los pediatras de primaria y a la enfermería. Y estamos planteando que si hay 12.000 personas, 15.000 personas, que tienen el título de graduado en medicina, lo lógico es que durante algunos años, mientras no suplamos el déficit de médicos, es que el número de plazas de MIR sea muy similar al número de médicos graduados que puedan incorporarse al Sistema Nacional de Salud porque tenemos un problema y es que no tenemos médicos de atención primaria. Y al final, cada presidente autonómico o presidenta autonómica tiene un problema y es que quiere suprir una vacante en un centro de salud, unas vacaciones, etc. Y no tiene, y con todos los respetos, esto no lo puede solucionar un presidente de una comunidad. Es que ahí va. El Ministerio de Insanidad no tiene ninguna competencia. Le preguntaban, oiga, que le están pidiendo que suban los... No, es que no tenemos competencia. No es que no tenga ninguna competencia, la tiene todas. Es que las plazas MIR solamente le corresponden al Ministerio de Insanidad, exclusivamente. Crear una especialidad es una competencia exclusiva del Ministerio de Insanidad. El estatuto de marco del personal sanitario, el personal no sanitario, el personal facultativo, es una competencia del Ministerio de Insanidad. Por tanto, de las pocas competencias que tiene el Ministerio de Insanidad, son esas. Tienen la prestación farmacéutica, la ordenación de las profesiones, y tienen el número de plazas MIR y la acreditación de capacidad docente. Esto es de las pocas competencias que tiene el Ministerio de Insanidad. Por tanto, cuando no las ejerce o cuando mira para otro lado, y después de no escuchar las propuestas que hemos hecho durante tiempo, ahora se le ocurre traer a los médicos de más de 70, 72 años, decirle que vengan a trabajar y que pueden cobrar el 75% de la pensión. Oiga, mire, en supuestos excepcionalísimos me parece bien. Ahora, lo que no me parece bien es que los últimos 3 o 4 años hayan quedado 3.000, 4.000 graduados en medicina y cirugía general sin poder obtener plaza en el MIR porque no se sacan el número de plazas para cubrir el número de demanda que queda sin cubrir en el Sistema Nacional de Salud. En fin, lamento que estas tensiones se estén produciendo, pero no en una comunidad. Es que yo no conozco donde no hay tensiones en el ámbito sanitario y se puede coger las hemerotecas para ver que hay en este momento 8 o 9 comunidades autónomas con conflictos latentes en materia de sanidad. La otra de las prioridades es el bolsillo porque no hay ciudadano que no haya notado la cesta de la compra 15,7% de subida de un año a otro es una barbaridad. Hoy estamos recuperando o recuperando, estamos volviendo a contar una propuesta que en su día Podemos parece que había aparcado pero que ahora vuelve a insistir. Hay que conseguir topar los precios, hay que decirle a los distribuidores, a los supermercados que no pueden subir y las cosas tienen que costar lo mismo que el 20 de febrero con todo lo que llevamos. No sé, ¿qué le parece? ¿Esto es viable? Pues mire, si a un productor le suben la energía y le suben el combustible y le suben las cotizaciones de seguridad social y le suben 26 impuestos que es lo que ha hecho el gobierno de España, 26 impuestos a empresas, ciudadanos, consumidores, trabajadores, familias, es muy difícil que los precios no suban. Es muy difícil. Porque si se tiene que pagar más por lo mismo, normalmente los precios suben. Si además, ya cuando teníamos inflación en el año 21, que acabamos creo el año con un 6,7% de inflación, no hicimos nada y esta inflación se suma a la del año 22 con una media inflación del año del 8,2, estamos en los entornos del 14 y pico por ciento de inflación en los últimos 24 meses. Pero esto ya es preocupante. Pero lo que ya es preocupante es que cuando hablamos de inflación y de macroeconomía a veces nos perdemos realmente dónde están los problemas. Y la gente ¿qué necesita? Básicamente dos cosas. Alimentarse y vivienda. Y la alimentación y la vivienda están en los entornos del 16, 20%, 19% de incremento de la inflación de los precios de la vivienda y de la cesta de la compra. Y cuando alguien escucha que el gobierno se muestra triunfalista porque la inflación en diciembre fue menos de lo que estaba previsto inicialmente, entre otras cosas porque han hecho propuestas que nosotros propusimos en el mes de abril como bajar el IVA del gas, bajar el IVA de la electricidad, bajar el IVA de los alimentos básicos, pues hemos de decirle primero que la inflación subyacente que es la que notan las familias está dos puntos, casi dos puntos por encima de la Unión Europea. En el año 22 y en el año 21 España es uno de los países con mayor inflación de la Unión Europea. Y también decirle que el problema que tenemos cuando escucha esto de que vamos muy bien una familia que tiene una hipoteca y que le ha subido la hipoteca entre 200 y 300 euros cada mes, cuando escucha al gobierno decir que tiene controlada la inflación es una falta respetólogicamente a las familias. Por tanto, ni la cesta de la compra ni la vivienda están controladas en ningún caso y tenemos una de las inflaciones más altas en los últimos 30 años. Por tanto, el poder adquisitivo de las familias y de los trabajadores españoles se ha bajado de una forma probablemente de los años que más ha bajado en los últimos 20 años. Voy a abrir el turno de preguntas a mis compañeros que si no me como yo todo el tiempo, Carlos Cuesta. Me quería preguntar por una cuestión que yo creo que a muchísimos pensionistas y a muchísima gente que está viendo cómo se va deteriorando las situaciones económicas les preocupa muchísimo y quería hacer simplemente una descripción para que la gente sea consciente de lo que va ocurriendo en medio de un asalto institucional, en medio de allá que vamos a por el tribunal constitucional. La seguridad social este año, datos oficiales, 2023, cerrará con 7.200 millones de déficit oficial, más 10.040 en préstamos porque no llega a fin de mes, más 38.904 millones en transferencias por el mismo motivo. Eso a mí y en toda tierra de garbanzas suman 56.000 millones, 56.144. Los últimos datos de Yolanda Díaz que ha dado en materia de empleo mientras hace sonar las fanfarrias demuestran que en un año ha bajado de 52 días la duración media a 43, es decir, precariedad por todo lo alto. Que hemos perdido medio millón de contratos de un diciembre al siguiente diciembre y si miramos la deuda pública ya es literalmente para llorar. Hemos pasado del año 2000 de tener 9.000 euros per cápita de deuda a cada persona de deuda pública a tener más de 30.000 en estos momentos. Yo le quería preguntar si en el Partido Popular son conscientes de que ya ocurrió una vez año 2011 cogieron el gobierno en el 12 y se encontraron a España en quiebra literalmente porque estaba bajo asistencia pero es que en estos momentos estamos en la misma situación. Tenía que haber avisado que Carlos Cuesta bien armado siempre. Los demás no. No, porque es que es un problema para pensionistas para un montón de gente que se han estado teniendo un miedo. Es importante los políticos siempre dan opinión sobre las cosas pero a mí me interesan mucho los datos y los datos no son opinables y que España es el país que más ha incrementado la deuda pública desde el año 2020 y que hemos incrementado el doble la deuda pública que la media de la Unión Europea nosotros un 18% sobre PIB y la media europea un 9 y que el gobierno nos cuesta cada mes desde el año desde las elecciones cada mes 6.000 millones 6.000 millones de euros de deuda pública o lo que es lo mismo 1.500 millones de euros de deuda pública cada semana en los últimos cuatro años comprenderá que así se puede gobernar mucho más fácilmente dejando todo a deber entonces evidentemente ¿por qué? Dice no, no es que se ha incrementado la deuda por el COVID sí pero todos hemos tenido COVID ¿no? toda la Unión Europea ha tenido COVID ¿por qué la media de incremento de la deuda es un 8 y en España es un 18? Pues porque el gobierno vio por encima de sus posibilidades y gasta en aquellas cosas que no son productivas y que no son interesantes para conseguir algo y es oiga por lo menos recuperar la riqueza que teníamos en el año 2019 el PIB español es el PIB que menos ha crecido de los 27 países de la Unión Europea y seguimos con un producto interbruto inferior al año 19 y todo parece indicar que no lo recuperaremos hasta el año 23 pensiones ¿nosotros estamos a favor de la actualización de las pensiones? sí sí ¿estamos a favor del agujero de la seguridad social? no ¿podemos incrementar las pensiones y hacer un replanteamiento de la seguridad social para asegurar a estos pensionistas y a los que vengan que van a tener una pensión segura? ese es el objetivo y el objetivo es que la economía crezca el Partido Socialista y el señor Sánchez sobre todo ha estancado a España España tiene menos PIB que lo que tenía en el 2019 es decir menos riqueza tiene más deuda lo que tenía en el 2019 tenemos más pobreza más personas en riesgo de pobreza más personas en riesgo de material severo y sin embargo no somos capaces de crecer la economía el objetivo crezca la economía con el crecimiento de la economía tendremos más recaudación fiscal y con mayor recaudación fiscal y más contratos no en precario no fijos discontinuos de los que trabajan cuatro días al mes y no cuentan como parados pues con esto vamos a tener más soporte para las pensiones pero lo que está claro es que los pensionistas no pueden pagar la falta de política económica al gobierno abrencarla sí yo estaba recordando ahora que hace un año casi un año lo va a hacer ahora en febrero hizo usted un aterrizaje de emergencia desde Galicia a la presidencia del Partido Popular Nacional y le quería que nos contara brevemente cómo ha sido su encaje en este año turbulento con los presidentes autonómicos en concreto puesto que estamos en Madrid con la presidenta de Madrid y qué expectativas mínimas se ponen usted personalmente y con sus compañeros para la cita decisiva de mayo y no me diga que quieren ganarlo todo qué básicos hay allí pues efectivamente allá por el 21 22 de febrero hace menos de un año pues tuvimos un problema en nuestro partido yo creo que cuando hay un problema lo que mínimo que hay que hacer es reconocerlo y por tanto tuvimos un problema tuvimos una tensión importante bueno oye lo resolvimos con la mayor celeridad posible y hoy pues eso forma parte de la historia de nuestro partido en este momento desde febrero hasta aquí pues ha habido elecciones que es una forma de medir elecciones en Andalucía y el Partido Popular consigue un resultado histórico en mayoría absoluta también hay encuestas ustedes sacan encuestas de forma constante los periodistas los periódicos los editorialistas etcétera usted también en su periódico pues bueno qué dicen las encuestas que el PP tiene entre 40 y 50 diputados más que los que sacó en las elecciones y que el PSOE saca unos 20 diputados menos esto es la media y que el Partido Popular saca entre 5 y 7 puntos por encima del PSOE ¿qué dicen las encuestas en Madrid? pues que la presidenta Ayuso está entre bordeando la mayoría absoluta hay encuestas que da mayoría absoluta otras que dicen que estamos a uno o dos diputados de la mayoría absoluta es decir con un resultado francamente espectacular ¿no? ¿y qué creo yo que hemos conseguido durante este año? equipo y unidad el PP es un equipo y el PP es un partido unido que tiene un código de conducta ¿quién ha ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid? Isabel Díaz Ayuso ¿quién es el presidente del PP de Madrid? Isabel Díaz Ayuso pero no porque lo diga el presidente del partido sino porque lo han dicho los madrileños por tanto a Isabel no se le regala nada cuando se le propone asumir la presidencia del partido al contrario lo que hace es un incremento de su responsabilidad porque es nuestro primer activo electoral en toda la Comunidad de Madrid y no porque lo diga el presidente del partido de turno sino porque los madrileños lo han votado por tanto que nuestra relación entre todos los presidentes autonómicos hemos estado en Zaragoza y este domingo vamos a estar en Madrid vamos a hacer una intermunicipal en febrero en Valencia y bueno en este momento pues yo hacía tiempo que no había tanta ilusión tanto equipo y tanto unidad en el partido nuestro objetivo es Murcia y Madrid mantener el gobierno y creo en condiciones de poder conseguir una mayoría muy holgada para gobernar y en mi opinión creo que se puede conseguir una mayoría absoluta sin pactos sí así de claro la mayoría absoluta necesitamos pactos y en el resto de comunidades autónomas pues las encuestas que ustedes publican que nos dicen pues mire que no podemos dar una comunidad autónoma por perdida y yo añado y tampoco por ganada porque va a estar en el alero algunas comunidades autónomas quien puede formar gobierno o no pero en fin lo que está claro es que en el mes de mayo nos vamos a jugar mucho y yo creo que en el mes de mayo todos los españoles porque hay en todos los ayuntamientos de elecciones estamos llamados a decir oiga a usted le gusta el gobierno de Sánchez con los independentistas o usted quiere cambiar si usted quiere cambiar usted vote a un candidato del partido popular y habrá cambio político en España Viri tienes el reto de hacer la última y más corta que ninguno la oportunidad y el reto me mancharon en el discurso de las deudas de Carlos pero sin tantos datos entonces iba a preguntar con las deudas con la justicia porque habéis hecho un repaso muy interesante de las distintas reformas del código penal pero hay una que situada en una especial paradoja al gobierno que es la de la malversación porque los mismos que llegaron clamando contra los corruptos ahora se dedican a exonerarles de las causas estos jueces consultando si tienen que cambiar sobre los efectos en la revisión de penas pero es que además ahora todo esto coincide con un caso de posible financiación ilegal en las filas del partido socialista en Valencia entonces yo quería preguntarle al presidente Feijó qué queda de ese discurso de regeneración de Pedro Sánchez qué queda de aquello con lo que llegó al gobierno pues lamentablemente lo que queda es una falacia y un engaño masivo en su programa electoral y en su mensaje como candidato porque los asuntos importantes que se sometieron a las urnas y por los que en parte obtuvo votos de los 120 escaños que tiene el partido socialista fueron por 4 o 5 cosas básicas ¿no? oiga vamos a reponer el delito referéndum ilegal y resulta que no solo lo reponen sino que eliminan el delito de sedición vamos a ser absolutamente contundentes contra la corrupción no solamente no son contundentes contra la corrupción sino que además disminuyen las penas por corrupción y el caso Azud y el caso Aquamet que afecta a dirigentes muy importantes del partido socialista y que afecta a una comunidad autónoma muy importante que es la Generalitat de Valencia pues aquí nadie ha asumido ninguna responsabilidad ¿no? y además se están bajando las penas y el fiscal anticorrupción lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial lo advirtió el Grupo Parlamentario Popular lo advertimos en la tramitación de ese proyecto de esa modificación del Código Penal y ya esto ya raya raya por desborde la soberbia porque una vez que haces una ley chapuza que es la ley del solo sí y sí y después haces una de malversación donde queda claro que esto no afecta solo al proceso sino que afecta a cualquiera que ha cogido dinero público bien para seguir en el poder bien para dárselo a un partido político o bien para cualquier otro planteamiento ilegal y que estos señores tengan menos pena que en el Código Penal anterior es la acreditación de que aquella moción de censura que lo que quería era venir a trasladar comportamientos honestos a la política ha quedado absolutamente desmentida categóricamente desmentida con estas modificaciones del delito se nos acaba el tiempo le debo un minuto ya a Víctor Arribas que espero que me perdone les pido que estén atentos porque además les va a actualizar inmediatamente la información del tiempo que tenemos novedades y alertas en Madrid pero quería agradecerle de corazón que haya estado en este programa y sobre todo en la televisión pública madrileña muchas gracias es mi primera vez muchas gracias a ustedes por invitarme pues tendrá horas seguras si usted quiere por supuesto muchas gracias les dejamos hasta mañana un saludo 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 que están